Vamos a la bomba, no sé... ¡Música de tensión, mi güero cabaretero! ¡Dale con todos! ¡Ay, tengo miedo, tengo miedo! ¡Aguántese! No, es que es la bomba. La bombita en tu caso. Aquí a todos nos da, cuando explota, a todos nos pega. ¡Ay! Si Diana Golden eligió mal cuando eligió a Dame, Ninel Conde a Larry Ramos, señoras y señores, es lo peor que le ha pasado en su vida. ¡Me ganó! ¡Te ganó, te ganó! Señores, hoy compadeció en corte en Miami en el juicio que el FBI y Estados Unidos le está haciendo al novio de Ninel Conde. Miren qué rata que es Larry Ramos. Compadeció por Zoom. ¿Pero saben lo que hizo al Zoom? ¿Vieron que el Zoom, o apareces con tu cara, o apareces con una foto? Señores, Larry Ramos puso de portada en el Zoom una rosa blanca. ¿Cuál es el mensaje? Una rosa blanca. Símbolo de su pureza. Hubieras puesto a Ninel Conde. Los pechos de Ninel lo hubieran puesto. Ay, la pobre en que se fue a meter. Sí, querido, fue símbolo de su pureza, símbolo de su guante blanco, porque acuérdense que él es un ladrón, un delincuente de cuello blanco. ¡Ay! Por eso se puso la rosa, mi querido. Bueno, te voy a robar la idea, Elisa, porque para los cubanos, la rosa blanca es un poema de Martí que dice, cultivo una rosa blanca en julio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca, y para el cruel que arranca el corazón con que vivo. Cardo ni ortigo oculto, cultivo una rosa blanca. Miren el mensaje. Los amigos sinceros, los que lo están salvando, son los amigos, porque él no puede usar el dinero que él tiene. Ahora, la pregunta del millón. ¿El FBI pedirá explicaciones del anillo que está portando en su mano Ninel Conde? ¿Con qué plata se pagó el anillo? ¿Fue plata robada? Ninel puede ser citada. Por las autoridades. Y la pregunta del millón es, Elisa y chicos, ¿por qué Ninel no regresa a México? ¿El FBI le pidió, no que le quitó el pasaporte, pero le pidió que se quede para este juicio? Y el anillo, la boda, todo lo que hicieron en conjunto fue con plata robada. Esto es lo que se va a tratar el día 28, cuando sea la próxima aparición de Larry Ramos con la rosa blanca en el Zoom de la Corte Federal de los Estados Unidos. Vergüenza. Ahí traemos el mismo look. A ver si Larry Ramos y yo... Sí. Me van a confundir. A ver. Mira si es cierto. Ponle al papirrín. El papirrín es falso. Porque el papirrín es falso. Miren, le van a hacer un plazo. Le van a hacer... Póngalo a papirrín. Yo voy a comprobar, a ver mis queridas comadres, yo voy a comprobar si el papirrín trae pelo postizo como el peluquín asesino o es tu cabello de verdad. Entrenador. Golgén, dale. Ay, que no te cae bien. Ay, me van a arrancar la peluca. Tú sí le estás haciendo. Mira. No, no, Pero oye, esto es peluca. Una mujer debe de acariciar así con fuerza que se sienta. Ay. Vean ustedes comadres. Pobre. Seriari, ayúdame. Llévate a los ángeles. Eres un hombre abusado. De verdad que... A ver. Los hombres también nos pasan cada cosa. Oye, lo que cae con los hombres. Mi querido, sí es cierto, Leito. Ah, les presento a Leito, es mi hermano. Leito es el hermano que trae algo, ¿no? Bueno, déjame, te quiero preguntar, mi querido güerito. ¿No puede contestar Ninel como María Félix cuando le trataron de cobrar y quitar una laja que le habían regalado que dijo que lo caído es caído? Bueno, Elisa, pero ese anillo si se compró con plata robada, ese anillo sí se lo compró Larry. Ahí están guardando el dinero. Bueno, ¿dónde está el dinero de Larry? ¿Dónde está? En el anillo, en el anillo, papá, hay 40 millones de dólares vale el anillo. No, bueno, pero sí, bueno, esas cosas, se compran esas cosas. ella se lo compró. ¿Vos pensás que sí? ¿Conocés a Ninel? Lo guardan en cosas, ¿no? Lo guardan en cosas, serían en los coches, en los anillos, o aquí, allá. Pero ella gana bastante, se lo pudo haber comprado. Si ganara bastante, Ninel le pagaría a Larry que saliera de la casa. No le quiso pagar la fianza. No, eso no puede pagar. No le quiso pagar la fianza. Mira, si ganara, yo tengo una teoría muy malosa, si ganara bastante, no andaría con él. Claro, con estos coches que tiene. no puedo opinar, no sé. No, mira, aquí somos 10 mil horas. Mira, Lisa. Sí, pero es que yo también he hecho cada tontería. ¿Por qué? ¿Por qué? Por Adame, pues, ¿qué más quieres? No, esa fue la primera. Adame, chico. después pasaron cuatro maridos, oigan, he tenido una vida. Yo sí he tenido una vida. Así, oye, a ver, ¿a quién le recuerdas? Recuérdame, cuatro maridos, eran todos favoritos. ¿Cuatro maridos? De Felicity. Pero me devuelto rápido con mis perros. Yo nunca aguanté. Después de andar con cuatro maridos, ¿a quién prefieres? ¿A los perros? A los perros. A los perros. Pero siempre he preferido a los perros. Esa ha sido una de las, de las, de las cosas. Si los perritos están lindos, si luego otros perros o yo. Pues obvio, hasta la pregunta ofende, obvio, mis perros. ¿también eran actores? ¿Estaban en el medio? Ah, ok, independientes. O sea, el único que estaba en el medio. No, después me casé con un compañero de colegio, ¿no? Éramos amigos de chiquitos, pero, pues no fue bien. Yo me fui a Cali como ocho meses, algo así, porque acabé haciendo una telenovela en Colombia con producciones GES. Y, y no, la verdad es que cuando nos vimos habíamos crecido diferente. Yo, a mí me pasó lo mismo, yo crecí diferente. ¿Tú te piensas casar de nuevo? Yo me pienso casar de nuevo. Claro que sí. Ahora, ¿ya tienes amante? Ya tengo, estoy en busca. Nada más que no firmes, porque lo que embarra es la firmada. ¿Sí? ¿Tú crees? No, sí hay que firmar. Yo me voy con todo. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala, y somos muy mayos, porque somos los únicos que les decimos sin miedo, y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que, suscríbete. Somos los agentes Águila Blanca 001 y Comaye 000 hasta que se te canse el dedo. Encubiertos en la farándula y no cubrimos a nadie. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Comparte. Si te quieres enterar del cómo, cuándo, dónde y por qué de los famosos, ven al bombardeo de lunes a viernes en la brújula de la farándula chisme. No like. El programa que deja a los famosos desnudos ante tus ojos. ¡Y campanita tan tan! Premianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte. Breaking News, agente 001 y 000 con nuestra red de cucarachas informantes. Hacemos un batucazo con nuestra garganta ametralladora informática porque tenemos los pelos de la burra en la mano. Porque esto es un chisme no like. No like. Hey yo, chisme no like. Hey yo, chisme no like.